Sientete el latido de tu corazón Pero no sientes el de los demás En tu burbuja existencial Que estás pensando solo en ti nada más Lleno de enemigas sensibilizas Su letalidad nos recordará Que en la esquina puede estar el final Salir es la vida de la humanidad Indiferencia es el dolor ajeno Sin importarnos la necesidad Como si estuviéramos solos En una sociedad de individualidad Se trata el corpatorio para los humanos Si uno es de calma no llega a los demás Llego la que sacude la vida Es el corrector de la humanidad La materia La materia La materia Si importa solamente lo material Crees que es lo único que costará Dedicar tu vida solo al capital No te he frenado para no pensar en más Llega una enemiga que nos sacudirá Cosas importantes vamos a valorar La naturaleza y nuestro medio ambiente El humano ahora tendrá que ser diferente Ahora esto puede ser un complot O tal vez que el apocalipsis llegó De nuestra reacción Dependerá Que sea la actitud o la libertad Sea cuestión de sentir y pesar De todos puntos en el que cambiar Todo esto que está sucediendo La humanidad se ofenderá La pandemia 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 ¡Puede ser nuestro final! ¡Puede ser nuestro final! ¡Puede ser el nuevo orden mundial! ¡Puede ser un complot! ¡O el apocalipsis llegó! ¡Puede ser un complot! ¡O el apocalipsis llegó! ¡Puede ser un complot! ¡También te quieren contagiar de miedo!